Permiso. Amigo, ¿para qué querías verme? Pasa. ¿A qué hora salís vos de tu casa? A las 8, como todos los días. Bien, son las 9 de la mañana. ¿Vos sabías que de acá, desde mi oficina, se ve tu casa, no? Sí, allá está, la de verde. Pónetelo a las revistas y mirá. ¿Quién es ese que entró a mi casa? Besó a mi mujer, ¿qué le pasa? Yo quería que vos lo vieras. Siempre te hace lo mismo. Hermano, están en mi habitación. Qué guacha, eso conmigo no lo hace. Hermano, préstame tu ventanal para mañana a las 9 de la mañana. Campeón de tiro, ¿no? Nacional, continental y mundial. Quiero que le dejemos un recuerdito a mi mujer. 50.000 por tiro. 50.000, prefiero que me siga poniendo los cuernos. No, no, para, para, para. Mañana en la oficina de mi amigo. Quiero que le pegues un tiro a ella en la boca para que nunca más ande besando a otro. Y a él, un tiro en su parte íntima. Para que nunca más toque a la mujer ajena. Son 50.000 por tiro. Sí, ya sé que son 50.000 por tiro, vamos. Tanto campeón de tiro, tanto campeón de tiro y tanto dudas en tirar. Para, para un ratito que parece que te ahorras 50.000 pesos, ¿eh? Tanto campeón de tiro.